el Papa Francisco. Paola González es mamá de una nena a la cual adoptó que iba al Instituto Próbolo y que se entera de esta situación después que la adopta por una reacción de la nena que ahora le vamos a pedir a ella que nos cuente. Hola Paola, buenas tardes. Buenas tardes. Antes de profundizar en esta carta tan importante que ustedes enviaron, contanos cómo te enterás vos que tu chiquita había sido abusada por Nicola Corradi, no uno de los curas que hoy está detenido. Me entero por muchos signos de alarma de mi hija, muchos. Los cuales en la escuela los desviaban hacia otro lugar diciendo que primero se tenía que adaptar a nosotros, cosa que no era así porque la conocemos desde que nació. Después era que yo estaba enferma, después que falleció su mamá del corazón, del vientre. Y así. ¿Cómo será que pedí ayuda a distintas instituciones? A lo al, a la gente que llevaba el caso por la adopción de mi nena. Le pedí una psicóloga, la cual no me pudieron otorgar debido a que no se les prestó un intérprete. Y debido a eso, bueno, no pudieron conversar con mi nena. Bueno, no me quedé conforme, pedí a otra gente también ayuda porque algo sucedía con mi nena. Tuve muchísimas, muchísimas reuniones con el equipo pedagógico, supuestamente pedagógico, de ese lugar. Y siempre lo mismo. Siempre miraban para otro lado, siempre se desviaban para otro lado. Hasta que sale el caso. Y me entero por los medios. Hablo con una cuidadora, mando en lina a todas partes y nadie me responde. Del colegio, solo una cuidadora. La cuidadora defiende pero terriblemente a los curas. Y cuando me dice que le voy a hacer mucho daño a mi hija si la saco de ese lugar que es un invento de los medios que eso había sucedido una denuncia de hacía muchos años y que nada era cierto pero lo que me llamó la atención me alarmó fue que dijo ella es feliz acá. Y según los docentes y el cuerpo pedagógico ella se orinaba en la cama ella tenía trastornos conductuales y de quién era el informe de esa cuidadora. Entonces epa, ponete de acuerdo aunque sea para mentir algo y bueno fuimos a declarar espontáneamente cuando se dan cuenta que mi nena es menor de edad no la hacen declarar en ese momento y al otro día fue la cámara GES ¿sabes qué esperás? en ese momento que los psicólogos o ella que no pasó nada y ahí bueno a ella no le entienden cuando sale creo que es uno de los psicólogos ella comienza a llorar abrir su hojazo que tiene unos ojos hermosos y a llorar y a decir a yo pasó a yo pasó le mandan al médico forense y el médico forense determina de que mi hija había sido abusada pero venía siendo abusada desde hacía mucho tiempo y ahí empezó la lucha una lucha primero sin saber contra quién porque mi hija no se podía expresar cometí el gran error de esconderle todas las noticias hasta que hablé con una amiga que es psicóloga y me dijo no dejala tranquila que vea que esa gente está presa y fue fue lo justo dejé que ella viera las noticias y empezó a hablar a su manera por supuesto esa comunicación que tenemos en familia que es la lengua de seña casera la lengua de seña propia de nuestra familia y empezó a decir yo pedí verdad y es muy fuerte la verdad no hay palabras para describir el dolor porque te pueden apuñalar mil veces pero te lo hacen a vos si le hacen daño a tu hijo es el dolor más terrible y encima yo cuántas veces la llevé al médico por ese dolor de panza y ese dolor de panza era de la manera que la usaban ella no necesitaba decirme nombre lee desde escribir hasta el caminado a cada uno de ellos tiene mucho que contar mucho porque tiene una memoria increíble y la gente de allá de la escuela lo sabía porque yo le contaba distintos episodios en esas reuniones fantasma que supuestamente eran para ayudarla y saben que tienen mucha memoria paola y ahora vamos a entrar directamente en lo que fue esta carta que se envió al vaticano toda la escuela apañaba a estos curas vos entendés que todos sabían lo que pasaba y los apañaban o que hay docentes y algunos directivos que eran ajenos a estas situaciones de abusos reiterados con los chicos mira viendo la magnitud de todo una por declaraciones que ella ha hecho y distintos chicos lo que te voy a decir espero que no sea así creo que ninguno de los chicos se ha salvado de los abusos y que todos sabían algo más menos pero todos sabían porque no se te puede presentar una niña que ha sido abusada que la sacaron del aula o que la trajeron en ese momento que no podía sentarse del dolor después de haber sido abusada y vos no darte cuenta la sacaban de clase cinco alumnos la sacaban de la clase las abusaban y las volvían a poner en la clase como si nada hubiera pasado o ese caso puntual no sé si es que la sacaron o después la llevaron que es donde la monjita esta hermosa le puso el pañal sé que la llevaron a clase no sé bajo qué contexto si la sacaron y después la llevaron después de pronto te los llevaban a cateques y y y por qué tenían que ocupar el altillo porque eran momentos de clase hablan también mamás que te dan mucha mucha ira porque hablan de que contaron en un momento a mi nena la encerraban y la golpean porque para que no hubiera los abusos para que no contara y después silencio total viste que querían abrir el próbolo bueno el próbolo lo querían abrir bajo otro contexto otra modalidad porque era el mejor instituto instituto en todo clase A en todo claro vos tenías ahí hasta le hacían audiometrías y vos te pones a pensar ahora después que viste tanto estiércol junto decís y eso era para que no lo sacáramos para que no lo lleváramos al hospital para que nadie se pudiera comunicar con ellos y te daban todas las facilidades de pronto tenías pediatras de pronto la querías cambiar todo sucedía en la casa yo digo si los chicos no eran porque cada uno pensábamos que era un caso aislado pensé que era mi nena otro pensó que era su nene otro que su nena a todos nos pasaba lo mismo y todos venían de la casa si yo como lo dije en otra ocasión si venían de la casa ¿por qué no hay denuncias? ¿por qué no hay denuncias en contra de las familias? porque es algo que debían hacer denunciar si ellos creían que había claro y no había ninguna denuncia en todo lo contrario nosotros tratamos de ver todo lo que fue se pasaban más tiempo allá que en nuestros hogares después salen diciendo en las audiencias defendiendo lo indefendible y diciendo no no, no tal cosa no no se la llevaron jamás al supermercado por decirte un testimonio no porque ellos no tenían contacto con ellos y tenemos fotos se las llevaban a la montaña se las llevaban de paseo ¿y? Paula por eso te digo que creo que nadie se salva ¿quiénes escribieron esta carta al Vaticano y cuando las escribieron ustedes obviamente esperaban tener alguna respuesta desde allí ¿qué pasó? mirá del Vaticano no lo tuvieron las víctimas de Verona no la han tenido las víctimas de la plata así que ¿qué esperar? nosotros realmente no esperamos nada lo que sí queremos y exigimos que estos enviados del Vaticano devuelvan el expediente eso sí queremos porque allí están los datos de las víctimas y de pronto recibimos llamados con característica de cordo a una vez se quedan callados y otra vez no nos van a asustar porque no nos van a asustar no nos vamos a callar pues nos tocaron lo más sagrado nuestros hijos niños indefensos y vienen estos enviados y dicen vamos a investigar la veracidad de los testimonios chicos que no tenían idea de lo que es el sexo y te lo describen tal cual el daño que le han hecho esos monstruos cada uno de ellos no basta 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 de tanto silencio basta de tanta mugre porque nadie nos va a devolver todo el daño que nos han hecho y si estamos de pie es porque esos valientes que tenemos soportaron todo eso por eso no nos van a callar vamos a seguir luchando ¿ustedes conocían algo de esta historia que ahora se conoce de Verona que por supuesto le da esta dimensión doblemente monstruosa esta monstruosidad o para ustedes es una sorpresa que sin duda refuerza de una manera fenomenal todas estas denuncias ¿para ustedes ha sido una sorpresa esto? sí claro que sí puedes creer mira mi hija señala a otra persona más el cual le dio el bautismo y la comunión vos pensás que alguien que supuestamente la presentaba ante Dios le va a hacer tanto daño y encima es tan macabro que la amenazaban con lo más sagrado lo que más amaba su mamá de pelo cortito porque sabían que se había presentado ante ellos quien la iba a defender que no la pudo defender de todos ellos nos envolvieron a todos nos mandaban de pronto cosas mercadería ropa te hacían halagos decían ay sí qué buena mamá qué bien que está no y esa cuidadora me acuerdo que en una ocasión quiso meter a trabajar a mi hija mayor ahí mira cómo será tanta perversión no no lo puedo creer ahí que iba a ser cuidadora también oh yo digo qué es lo que pensaban hacer hasta dónde llegaba hay mucho y desgraciadamente hay muchas más víctimas porque cada niño nombra otro y así porque mamás yo también llevé a un ginecólogo a mi hija y el ginecólogo saben que me dijo mire mamá tiene un desarrollo normal para su edad acorde a su edad pero no la pueden revisar más profundo sin una orden judicial no se puede revisar a un menor más profundo cuando yo la llevé al médico forense lo primero que me dijeron no tiene hematomas externos pero luego internamente tenía todas las secuelas todas por eso le digo a las mamás que dicen no yo la llevé al médico sí la llevaron a un pediatra al médico cabecera una ginecóloga capaz por favor muchos de nuestros niños nombran a sus hijos no quieran ser miandú y meter la cabeza bajo la tierra duele 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 terriblemente pero más va a doler el día de mañana que tu hijo tome valor y te diga lo que pasó y vos no pudiste hacer nada es ahora donde tenés que salir a luchar y no decir no a mi hijo no le pasó fíjate primero paula y a los otros no termina por favor termina termina por favor y para los padres en general estén atentos a cada señal de alarma que dan sus hijos no confíen tanto no cada vez hay gente más dañina mira esta monja era mujer y los preparaba para ser abusado no ya está ya está de tanta maldad disfrazado de un hábito mi fe y la de muchos de nosotros no cambió sabemos que Dios existe no estamos enojados con Dios no todo lo contrario es quien protegió a nuestros hijos y es quien los mantiene de pie y es el que no permitió que uno de los nuestros el otro día se hiciera daño te escucho le agradecemos muchísimo este testimonio sin duda que va a ayudar otras mamás y otros papás a los que ya están enterados para sentirse acompañados y a los que no para poder encontrar la verdad o animarse a encontrar la verdad para poder acompañarlos gracias gracias a ustedes